Planeación lingüística Si bien la planeación lingüística de la lengua de señas colombiana ha tomado mayor reconocimiento y apropiación dentro y fuera de la comunidad sorda, en años recientes es necesario continuar trabajando de manera articulada en el posicionamiento de los discursos en las asociaciones de sordos y sus líderes en relación con el estatus de la lengua, los derechos lingüísticos y la lengua como elemento cultural unificador e identitario, sin por ello desconocer la diversidad inherente al ser sordo y a la lengua. Asimismo, la comunidad sorda, a través de sus asociaciones y la federación, debe organizarse para visibilizar, conocer y reconocer las percepciones y opiniones desde la discapacidad y las comunidades étnicas frente a la comunidad sorda y la lengua de señas colombiana. Dichos esfuerzos deben contar con la participación de aliados de la comunidad, así como entidades gubernamentales que puedan aportar al debate y a la transformación de imaginarios y el mejoramiento del estatus y las actitudes frente a la lengua de señas colombiana como lengua natural de la comunidad sorda, que históricamente ha sido minorizada desde contextos médicos, educativos y gubernamentales. De otro lado, en el marco de la ley 2049 del 2020, resulta imperativo que la comunidad sorda asuma un rol de liderazgo frente a la implementación de la política de planeación lingüística de la lengua de señas colombiana, para lo cual debe articularse y convocar a diversos actores públicos y privados de orden nacional y territorial. En este sentido, un primer paso es que la ley sea traducida a la lengua de señas colombiana y se socialice con la comunidad sorda, La política y la planeación lingüística deben incorporar los procesos con las familias en la educación superior, la academia, así como aunar esfuerzos y realizar acciones dirigidas al cambio de actitudes frente a la lengua de señas colombiana como lengua viva, que evoluciona de la mano con la comunidad sorda diversa e históricamente minorizada, y estigmatizada ante enfoques médicos y rehabilitadores de la sordera, que a la fecha siguen reproduciéndose, no solo contra la lengua, sino contra sus usuarios naturales, las personas sordas. No obstante, no es suficiente con la creación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas colombiana, tal como lo establece la Ley 2049 del año 2020. La comunidad sorda, representada por sus asociaciones y FENASCOL, deben crear estrategias y acciones de intervención con aliados para la apropiación de conocimientos sobre la lengua y la planeación de lingüística de la lengua de señas colombiana, que fortalezcan y complementen sus acciones en favor de la protección, adquisición, modernización y estandarización de ésta. Para ello, un actor estratégico para acercarse e incidir es el Consejo de Lenguas. De igual forma, la comunidad sorda, a través de sus asociaciones y líderes, enfrenta el reto de incidir en la reglamentación de la Ley 2049 del 2020, ya que es una preocupación generalizada cómo se hará la conformación del Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la lengua de señas colombiana y la forma en que se articularán los actores para lograr los objetivos planteados en el tiempo estipulado por la ley. Los discursos, teorías, conceptos, ideologías y enfoques alrededor de la comunidad y la planeación lingüística no pueden ser exclusivos de los profesionales lingüistas sordos o los expertos en lingüística, sino que deben ser difundidos a toda la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas colombiana para que sea ella el actor principal en la protección de la lengua como titular de derechos lingüísticos. Asimismo, deben crearse espacios para la visibilización de producciones artísticas que resalten la riqueza lingüística de la lengua de señas colombiana como lengua de transmisión de conocimiento y tradición comunicativa. ¡Gracias! ¡Gracias!